Y en el pronóstico extendido hay muy buenas noticias para la Ciudad de Buenos Aires para este fin de semana. Mañana viernes, último día de la semana, 10 grados la mínima, 18 la máxima, algo parcialmente nublado, pero sin embargo, sábado y domingo habrá sol pleno, 8 la mínima del sábado, 19 la máxima, sube 1 grado. La temperatura en la máxima del domingo, 10, 21 es la amplitud de tiempo, domingo entonces y sábado, por supuesto, soleados.